¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Acuérdate, madre mía, de los pobres campesinos! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Acuérdate, madre mía! ¡Acuérdate, madre mía! ¡Vengan todos a pedir a nuestra Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Refugio de pecadores, amparo del desvalido! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino! ¡Vamos por este camino a ver la Virgen del Pino!